Hello, hello, ahorita llegamos aquí a una playa que está justamente frente al medano y es justamente donde se hace la formación rocosa de aquí Les comparto un poco de la espectacular vista que estuvimos viendo durante todo el trayecto antes de llegar a la isla Y está súper deli, la embarcación literal cuesta 300 pesos y los traen hasta acá y después los regresan Llegan por ustedes como en 3, 4 horas Aquí pueden estar comiendo, tomándose una cervecita y después metiéndose al mar Hay muchísimos peces, se ve una vista increíble Y hay gente que se tira de esa montaña de acá Está súper, súper cool La playa del amor se encuentra justamente ahí, como cruzando y hacia allá adentro Nada más que las olas son muy, muy fuertes, entonces no se puede nadar Pero aquí a un lado se llama las gaviotas, me parece No, los pelícanos Los pelícanos La playa de los pelícanos Y como pueden ver, no hay mucho oleaje Está súper deli para nadar y para snorkelear ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!